De acuerdo con el Departamento de Justicia, Valdemar Lorenzana, acusado de trasegar cocaína a Estados Unidos, se declaró culpable el lunes en una corte en Washington. El capo Zacapaneco, además vinculado al narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, admitió ser culpable de distribuir toneladas de cocaína al país norteamericano. Según la justicia estadounidense, habría trasegado 450 toneladas del estupefaciente. Lorenzana guarda prisión en el Central Detention Facility en Nueva York, donde deberá esperar hasta en enero de 2015 para su próxima audiencia en el juzgado del Distrito Sur de California. Según la acusación, los miembros de la familia Lorenzana han traficado cocaína a Estados Unidos con total impunidad durante años. El capo alias El Patriarca fue extraditado luego de que el presidente de la República, Otto Pérez, firmara la solicitud de aquel país en marzo pasado. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.